¿Cómo fueron los primeros 5 años de la pandemia por VIH y SIDA en México? Yo te lo cuento todo aquí, en Jotohistoria. Antes que nada, debo mencionar que yo no soy médico, ni investigador médico, etc, etc. Yo lo que hago como periodista es buscar fuentes confiables. Como en este caso, el Instituto de Nutrición Salvador Subirán, quienes en 1988 publicaron un estudio titulado Los primeros 5 años de la pandemia por SIDA en México. 1983 fue, en teoría, el año en el que se registró el primer caso de SIDA en México. En dicho informe hay datos bastante interesantes, como por ejemplo que de 1983 a 1988 solo se habían registrado 1,126 casos de SIDA en México, supuestamente. Cuando para 1988 en Estados Unidos ya se habían registrado por lo menos 55,000. Por eso les decía que supuestamente se habían registrado 1,126. Estos datos podrían haber variado. Ahora, la mortalidad de un paciente con SIDA en México por aquellos años era bastante alta. Se calculaban 730 días de vida después de que los pacientes comenzaran con síntomas graves de SIDA, como por ejemplo, inflamación de todos los ganglios linfáticos, herpes en varias zonas del cuerpo y también sarcoma de Kaposi. El Instituto de Nutrición también habló del estatus social y económico de los pacientes y se calcula que por lo menos el 40% de ellos pertenecía a la clase media alta de México por aquellos días también. El 33% de clase media y el 22% de clase baja. De hecho, aquel 40% decía haber tenido contactos sexuales con personas norteamericanas o haber viajado a aquel país. Como se imaginarán, la mayoría de los pacientes afectados por el SIDA eran homosexuales o bisexuales. Y bueno, ¿qué hizo el gobierno mexicano por los pacientes de SIDA de 1983 a 1988? Básicamente, nada. El avance que hubo en apoyo médico para los pacientes se logró gracias a las organizaciones civiles. Así la historia, chicos, de los primeros 5 años de la pandemia por SIDA en México. Comenten este video y se vale compartir. Hasta la próxima.